Música Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo que Dios te ha llamado Para estar a su lado así lo quiso Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar No llores por mí, es tan bello aquí Y nunca pensé que lo que seas feliz, que te vaya bien Y que cuando te toque parecir, espero verte así Música 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 De aquella cruz de madera ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada Junté en la tierra y no olviden que el que muere ya no es nada Adiós sinceros amigos, bendiciones de mi madre Adiós tan lindas mujeres, adiós hermosos lugares Canten y brinden señores, ya terminaron mis males Y si al correr de los años mi tumba está abandonada De aquella cruz de madera ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada Junté en la tierra y no olviden que el que muere ya no es nada Más información de tu nueva municipio La R Gabriela La R Gabriela Basi Michabal Más información de tu nueva bucana Más información de tu nueva bucana Ahí va, muchachos. ¡Gracias! 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 Inolvidable, tardío temprano estaré contigo para seguir amándonos. Enolvidable, tardío. 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 Se me hace que tu marido no te quiere como yo Se me hace que sí, que sí, se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te gusta como yo Una vieja mi toquera al salir de su cañal Le dijo a su compañera, ay para la nova del mar Una vieja mi toquera al salir de su cañal Le dijo a su compañera, ay para la nova del mar Le dije, mi alma te lo decía Si no fuera por la nova, aquí nos amaneciamos De veras, mi alma te lo decía Si no fuera por la nova, aquí nos amaneciamos Se me hace que sí, que sí, se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Se me hace que sí, que sí, se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te gusta como yo Se me hace que tu marido no te gusta como yo Como que te vas, te vas, como que te vienes, vienes, por Dios que carita me hace parece que me mantienes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por mi mamá! ¡Gracias por mi mamá! ¡Ven por la cámara! ¡Gracias por mi mamá! ¡Por qué me desayate! ¡Si yo me la que te preocupaba! ¡Mamá! 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 Caminos de Michoacán. Caminos de Michoacán. Música. 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 Gracias. 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 que Dios les dé mucho más. Se los agradecemos de corazón. No hay palabras. No hay palabras para decir más cosas, ¿verdad? Pero se los agradecemos de corazón. Que nos hagan de ver acompañados en el velorio, en misa y hoy en su última morada de mi madre. En agradecimiento de mi madre y de parte de toda su familia, se los agradecemos de corazón y queremos que les den un minuto de aplausos de despedida, por favor. Muchas gracias, de corazón, se los agradecemos, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 que de una cruda sabes bien que es culpa tuya por no poder te olvidar y en todas las noches cuando agarro la botella yo te miro dentro de ella y me voy a cargar ay santo siento que me abrazas y me aprietas cual si fuera tu cosa sepa te hablo y te hablo y te hablo cuando se vuelvo de mis locos pensamientos regresamos por tu viento de mis locos comienza a gritar el tiempo porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar yo te miro dentro de ella ¡Gracias! 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 ¿No hay novedades? Sí. ¿No hay novedades? Gracias. Gracias, Carlos. Pues no. ¿Dale, Fernanda? ¿Para qué? Que a ella lleva a la señora. Toma, amiga, por favor, vete de aquí, que no te vean. Toma, amiga, por favor, vete de aquí. Nadie es eterno en el mundo y teniendo un corazón que tanto tiene y suspira por la vida y el amor. Si todo lograban los años, dile que te llevas tú Si con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la flor Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie me ha pasado, me devuelve el rey conmigo Si te sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder Y después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Duerme y lléanos en muchos, ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere, que ahora siempre se van Vengan por los que se quedan, si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie me ha pasado, nadie tiene este mundo Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder Y después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver Y después te quedan despidiendo, con el último adiós de este mundo ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos, los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te haya llamado para estar a su lado. Gracias. 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 Gracias.